El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 8 y 30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6359 de Superastro Luna para hoy domingo 18 de julio. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastros con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces, el oposado se aciertan las 4 cifras y el signo mil veces, el oposado se aciertan las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces, el oposado se aciertan las 2 últimas cifras y el signo y tenemos ganador a esta hora. El número 7, 2, 1, 5, signo Leo. Verifiquemos juntos este resultado y es el número 7, 2, 1, 5, signo Leo. Número ganador para esta noche es el número 7215, signo Leo. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a verificar nuestros resultados en la página web. Feliz noche. Felicitaciones a todos los ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde.